Llorando, llorando, sin verte, Donde con mi llanto, los mares de lágrimas. Ahí se quedaron perdidas pa' siempre, Y de sepultadas ya mis esperanzas. Al fondo de aquello del mar, Quedaron dos tumbas sin rango ni flores. Llenaron dos luces guardando el silencio, Triste recuerdo de nuestros amores. Fue que tú y yo nos pensamos, Y nos ofendimos por cosas muy malas, Y no quisimos ya perdonarnos, Así el destino mandó nuestras almas. Al fondo de aquello del mar, Quedaron dos tumbas sin rango ni flores. Quedaron dos luces guardando el silencio, Y el triste recuerdo de nuestros amores. Fue que tú y yo nos pensamos, Y nos ofendimos por cosas muy malas, Y nos ofendimos por cosas muy malas, Y nos ofendimos por cosas muy malas, Y nos ofendimos por cosas muy malas.